¡Eso es! ¡Para, para! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho! ¡Eso es, rancho, rancho!